La nueva colección de MD está diseñada para la mujer fashion e inteligente al mismo tiempo. Es esa mujer con liderazgo y que también impone tendencias. Es aquella que es capaz de dirigir una empresa y también dominar un par de tacones de 6 pulgadas. Asimismo, es aquella mujer que no se queda callada y utiliza pintalabios. Recuerda visitar la sucursal MD más cercana. Y es que gracias al patrocinio de MD, los boxeadores profesionales hondureños se están preparando para presentar este sábado su participación en una velada internacional boxística Honduras vs. Nicaragua. Por supuesto, veremos al Scorpión Ruiz, al Chele Munguía y a Jessica Lachina Espinal en este evento internacional. No hay tiempo para relajarse. A menos de 5 días para la gran noche boxística en la capital, el entrenador del Scorpión nos revela cómo se encuentran los boxeadores. Sí, ya preparados para la pelea. Todo está listo. Los boxeadores que van a convertir en esta justa, verdad, que son el Scorpión Ruiz, el Chele Munguía y Jessica Lachina Espinal. Ya están preparados, están a punto de hacer el peso. Están dos libras encima de su peso, verdad. Y en estos tres días que hacen falta, ellos van a llegar tranquilos y fuertes para la competencia. Pero yo sé que el Scorpión Ruiz cuenta cómo se siente antes de la pelea. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien físicamente, estoy bien. Los resultados del trabajo que he venido haciendo anteriormente han sido buenos y por eso estamos bien físicamente. Además, nos agrega que en lo particular para el Scorpión es como una revancha, ya que el año pasado fue derrotado por un boxeador nicaragüense. Sí, contra Nicaragua otra vez, pues un peleador bastante fuerte y gracias a Dios va a ser otra vez en mi tierra. Y esta vez, después de la pelea que tuve el 20 de diciembre, donde perdí, pues me toca la oportunidad otra vez para poder demostrar que soy el número uno de Honduras y este sábado lo vamos a demostrar. Pero no solo los hombres se apoderarán del ring. Jessica Lachina Espinal también verá acción. Bueno, ahorita ya se terminó mi preparación, solo estamos cortando peso. Un poco ansiosa, pero no quiero ni que se adelante el día. Quiero que llegue el día sábado. Ahí vamos a saber qué va a pasar, qué va a pasar con mi contrincante, qué va a pasar conmigo. Pero sí, lo estoy tomando con mucha calma, pero también con mucha madurez. No me confío de mi contrincante porque la verdad no sé cómo se esté preparando ella, pero sí sé que es muy fuerte de la manera que lo estoy haciendo yo. Solo esperamos salir con la victoria y un buen resultado, que sea de lo que han sido nuestros entrenamientos muy duros, muy fuertes. Y esperamos salir con la victoria, tanto mi entrenador y yo. Y también dejó hecha la invitación para el próximo sábado. Invito cordialmente a este 26 de julio que se hagan presente en la Bío Olímpica, en el Ignacio número 2, a apoyarnos. Verdad, una velada boxística no se da tan a menudo. Y por este motivo, que se hagan presente, estamos sobre lo que es el nombre de nuestro país, es Honduras vs. Nicaragua. Las entradas están muy accesibles, desde 100 lempiras hasta 300. Entonces, todos presentes, que nosotros lo vamos a dar todo dentro del RIM.